Hola muchachos, espero que todo esté bien, me invitaron acá a Morales y espectacular, espectacular, se ha vivido súper espectacular la fiesta de acá de Morales y yo sé que todo el Cauca es así, súper, súper, y pues me encontré aquí un personaje, ¿no? que habla como, mejor dicho, lo van a escuchar primero ¿Usted sabe qué dijo? que lo invita a todos para el Cauca, y ahí no es que es, ese personaje, Miri era Habla con los marcianos, entonces, que nos acompañe, ¿no? Bueno, listo, entonces vamos, y le muestro todo lo que hay acá, hasta el final, mírenlo hasta el final Estamos acá en Nauricar, y estamos acá Los niños de la bicicleta, todos cuando, de la moto, de la moto, de la moto, los atropellan, amigos ¡Chistaria! Música Abra видите que hasta el final de la property deところ de la moto, por lo que hay acá, siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!